Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo tutorial. Soy Daisy. Como te prometí en el tutorial anterior, en este te voy a mostrar a cómo elaborar lindos marca páginas utilizando la opción de imprimir y cortar de Cricut y también plantillas gratis que podrás descargar de mi blog. Estos hermosos y creativos marca páginas son perfectos para uso personal, para regalos e incluso para agregarlos al portafolio de venta de tu negocio de personalizado. Para este proyecto vamos a utilizar una impresora, máquina Cricut, cartulina imprimible o papel fotográfico, pegamento para papel y pistola de pega caliente. Y para decorar los marca páginas vamos a necesitar ya sea lana, borlas, tiritas de piel y cuentas de madera con agujero. Y voy a comenzar con la clase para mostrarte a cómo elaborar 5 estilos de marca páginas utilizando la opción de imprimir y cortar de Cricut. Te voy a mostrar a cómo elaborar marca páginas básicos con diseño y texto o frases, marca páginas en sobre para insertar notas, marca páginas para poner arriba de la página, estos quedan muy bonitos y esquineros. Pero antes me gustaría invitarte a que por favor apoyes mi canal suscribiéndote, dándole like, comentando y apretando la campana de notificaciones. Bueno y voy a comenzar por el básico, este es súper fácil. Para elaborar este simplemente te vienes a las formas, insertas un rectángulo, apretas el candado para abrirlo y le modificas las medidas. Por ejemplo este lo vamos a hacer de 2 por 7 de largo. Le vamos a agregar un borde, nos venimos a offset y le vamos a agregar un borde de 0.25. Aplicar y aquí lo tenemos. Lo vuelvo a seleccionar y voy a regular las medidas. Los marca páginas generalmente miden 2 pulgadas de ancho y lo podríamos hacer ya sea de 6, 7 u 8 pulgadas de largo o tú podrías hacerlo a las medidas que tú desees. Nos venimos a la barra de medidas, apretamos al candado y le voy a cambiar las medidas a 2 por 7 nuevamente. Y voy a cerrar el candado para que no se mueva. Lo voy a hacer más grande para que tú puedas verlo. Ahora voy a seleccionar la capa de adentro y le voy a cambiar color. Selecciona el color que tú deseas y al de abajo le puedes poner otro color. A mí me gusta hacerlos así con orillas blancas, quedan muy bonitos, bien delicados. Ahora acá le vamos a insertar un texto. Ahora colocamos el texto acá encima y le cambiamos el tamaño. Y le podemos cambiar color si lo deseamos. Lo seleccionamos y nos venimos a operaciones. Yo le voy a poner un color blanco. Lo podríamos dejar así o le podríamos agregar un detalle. Así como por ejemplo un corazón. Te vienes a las shapes y insertas un corazón. Y lo colocas ahí. También te podrías ir a las imágenes y buscar una imagen que te guste en la galería de Cricut. Y ahí lo tenemos. Ahora lo seleccionamos y le apretamos a donde dice flatten. Y ya tenemos acá un bonito marca páginas. Listo para imprimir y cortar. Este es un diseño básico y súper fácil. Ahora si te gustaría elaborar uno así como este. Tipo silueta. Para eso me voy a ir acá a las imágenes. Para ingresar a la galería de imágenes de Cricut Design Space. Y aquí voy a escribir el diseño o la imagen que quiero buscar. Yo voy a buscar una pluma. Lo voy a poner en inglés. Si tú lo tienes en español lo puedes poner en español. Ahora si tú pagas la membresía tú tienes acceso a todas las imágenes que están en la galería de Cricut. Pero si no lo pagas no te preocupes. Te vienes acá y apretas a donde dice free. Y ahí te van a aparecer las imágenes que están gratis. Voy a seleccionar esta y la voy a agregar al canvas. Ahora lo selecciono. Me vengo a donde dice couture. Y le voy a esconder todo el couture. A apretar acá donde dice hide or couture. O esconder todos los contornos. Solo vamos a dejar la silueta. Ahora lo seleccionamos. Y le vamos a agregar un borde. Nos venimos acá donde dice offset. Le voy a agregar un borde de 0.25. Y le voy a apretar aplicar. Ahora le voy a cambiar color. Le voy a poner un borde color blanco. Me gusta con borde blanco. Y el de adentro le voy a poner otro color. Y le voy a agregar texto. Y le voy a colocar por acá. Ahora si le quieres cambiar la fuente. Simplemente te vienes acá donde dice fuentes. Si pagas la membresía aprieta donde dice cricut. Si no la pagas aprieta donde dice sistema. Y ahí te van a salir todas las fuentes que tienes en tu computadora. Luego seleccionas la fuente que tú desees. Y te vienes de regreso al canvas. Y listo. Ahora voy a cambiarle color. Ahora lo voy a poner en color blanco. Lo podemos dejar así. O lo podemos curvar un poquito. Así como está la pluma. Seleccionamos el texto y nos venimos a la curva. Y lo vamos a curvar un poquito hacia la izquierda. Y ahí está. No tan curvo. Y ahí lo tenemos. Ahora lo seleccionamos. Y le apretamos a donde dice flatten. Y ahí tenemos ya. Un marca páginas simple pero muy bonito. Le voy a regular el tamaño. Le voy a poner dos pulgadas de ancho. Y ahí está. Ahora si deseas hacerle un círculo en la parte de arriba para ponerle lana o una borla. Te vienes a las formas. Lo haces pequeñito. Y lo colocas acá en la parte de arriba del marca páginas. Luego lo seleccionas. Te vienes a alinear y lo alineas al centro horizontal. Luego le vas a apretar a donde dice attach. Y así de simple. Esta fue la forma más básica y simple de cómo elaborar marca páginas para imprimir y cortar. Ahora voy a pasar a mostrarte a cómo elaborar los marca páginas con diseño y texto. Al final te voy a mostrar a cómo imprimirlos y cortarlos. Ahora para elaborar estos marca páginas con diseño y texto. Podrías tú elaborar tu plantilla desde cero. Así como hicimos en el paso número uno. O podrías utilizar mis plantillas básicas. Esas las puedes descargar de mi blog. Una vez que la hayas descargado de mi blog, lo insertas al canvas de Cricut Design Space. Aprietas a donde dice upload. Subir imagen. Buscar. Abres el folder en donde la guardaste. Lo seleccionas y la aprietas abrir. Y así te van a aparecer. Ya vienen limpias. Y vienen en tres medidas. Y también te puse con esquinas punteadas y esquinas redondeadas. Luego aprietas upload. Lo seleccionas y lo insertas al canvas. Así de fácil. Luego ya teniéndolo acá. Escoges tú el tamaño que tú vas a utilizar. Pero primero lo seleccionas y lo desagrupas. Le borras el texto. La marca de agua. Y seleccionas el tamaño que tú vas a utilizar. Selecciona la que deseas utilizar. Voy a utilizar esta para mostrarte. Te voy a mostrar tres formas de cómo agregarle fondo a estas plantillas. En una te voy a mostrar a cómo agregarle diseños individuales. Así como estos. Y las otras dos formas que te voy a mostrar es a cómo agregarle fondo. Voy a comenzar por mostrarte a cómo agregarle fondo. Voy a insertar un fondo que ya descargué a mi computadora. Es este. Lo voy a seleccionar y lo voy a agregar al canvas. Va a estar súper grande porque está grabado en alta resolución. Este fondo lo he descargado de Creative Fabricas. Te voy a dejar el enlace abajo en la descripción de este video. Le voy a bajar el tamaño a que sea casi del tamaño del marca páginas. Me vengo a donde dice arreglar y lo voy a mandar hacia atrás. Ahora voy a colocar la plantilla encima. Selecciono las dos capas y le aprieto rebanar. Luego borramos las capas que no necesitamos y listo. Aquí tenemos ya un marca páginas con diseño. Ahora le podríamos agregar texto acá arriba. Para agregar texto sigue los pasos del primer marca páginas básico. Ahora para que se vean las letras me vengo acá donde dice offset y le voy a agregar un offset. Y le voy a aplicar. Y le voy a cambiar a color blanco. Ahora lo seleccionamos. Nos venimos a alinear. Lo alineamos al centro horizontal y le vamos a apretar flatten. Y aquí tenemos ya el primer marca páginas con diseño y texto. Esto es una forma de cómo agregarle fondo. Ahora te voy a mostrar la segunda forma de agregarle fondo. Lo selecciono. Me vengo a operación. En vez de corte básico le vamos a poner imprimir y cortar. Luego nos venimos al cuadrito de colores. Y en vez de color le vamos a poner diseño. Diseño. Y acá podemos nosotros seleccionar uno de los diseños que están en esta galería. Voy a seleccionar este. Ahora ves que ya tiene el diseño pero el diseño está bien pequeñito. Le voy a apretar acá donde dice editar y lo voy a hacer más grande. Y ahí está. Y ya tenemos acá el segundo. Con diseño. Podríamos hacer lo mismo y también colocarle acá texto y sombra como lo hicimos con el anterior. Ya que tenemos el texto con su sombra lo seleccionamos y le apretamos flatten y aquí lo tenemos ya. También podríamos ponerle borde si lo deseamos. Estas son dos formas de cómo agregarle diseño. Bueno, esto es fondo insertando una imagen y este es fondo utilizando la galería de Cricut. Ahora te voy a mostrar a cómo agregarle diseños individuales, a cómo crear uno de estos. Y acá tengo ya las imágenes que voy a utilizar. Voy a hacer uno de Navidad. Muy bonito. Pero primero quiero agregarle un borde. Lo selecciono, me vengo donde dice Offset, pero esa que no vaya hacia afuera, la vamos a hacer hacia adentro. Por lo que me voy a desplazar hacia la izquierda y ahí lo tenemos. Le voy a dar a aplicar. Ahora, este círculo grande no lo necesito, necesito uno más pequeño. Por lo que me voy a ir acá a Couture y se lo voy a quitar. Luego cierro la ventana. Luego acá le vamos a cambiar color. Le voy a cambiar a color blanco. Y el de afuera lo voy a cambiar a un color que combine con este. Ahora, voy a comenzar a insertar las imágenes. Voy a colocar este muñequito de nieve. Y voy a regular el tamaño de las siguientes imágenes y las voy a colocar encima del rectángulo. A modo que se vea bonito. Y ahí lo tenemos. Ahora le vamos a poner texto por acá. Y ya que lo tenemos listo, lo vamos a seleccionar y le vamos a apretar flatten. Aplanar. Ahora lo puedes dejar así o le puedes crear acá un agujero para ponerle una burla. Insertar acá un círculo de las formas y lo haces pequeñito. Y lo colocas acá. Ahora lo seleccionas. Lo alineas al centro. Lo vuelves a seleccionar y le aprietas adjuntar. Y ahí lo tenemos ya listo para que nos haga el corte. Así de fácil. Ahora, si te gusta cualquiera de las que tengo ya acá elaboradas, las puedes descargar de mi blog. Y son completamente gratis. Abajo, en la descripción de este video, te voy a dejar los enlaces. Mira qué bonitas. Estas son un poco más pequeñas. Estas las he elaborado así para poderlas poner adentro de un sobre. Así como estos. Más adelante te voy a mostrar a cómo elaborarlos. Pero antes te voy a mostrar a cómo elaborar estos marcapáginas que van arriba de la página. Quedan muy bonitos. Para facilitarte este proceso, puedes descargar las plantillas gratis de mi blog. Recuerda que te voy a dejar el enlace abajo en la descripción de este video. Pero si te gustaría elaborarlas desde cero, te voy a mostrar rápidamente a cómo elaborar una de estas. Voy a utilizar una de las imágenes de la galería de Cricut Design Space. Voy a utilizar esta flor de loto. Ahora seleccionamos la imagen. Nos venimos a Offset y le vamos a agregar un borde de 0.25. Y le apretamos Aplicar. Vamos a seleccionar ambas. Las vamos a duplicar. Luego nos venimos a donde dice darle vuelta y le vamos a dar vuelta vertical. Y le vamos a colocar acá. Uno encima del otro. Pero vamos a dejar un pequeño espacio. En medio. Luego nos venimos a las formas y vamos a insertar un círculo. A ese círculo lo vamos a hacer pequeñito. Y lo vamos a colocar acá en medio de las dos. Seleccionamos todas las capas. Nos venimos a alinear y lo alineamos al centro horizontal. Luego vamos a mover las capas de adentro. Seleccionamos las tres capas de atrás y nos venimos a donde dice combinar. Y le apretamos a donde dice soldar. Y acá tenemos la capa de atrás. Ahora a esta capa le podemos cambiar color. Y ahora vamos a colocar las otras capas arriba. Si no las vemos nos venimos a arreglar y las mandamos hacia el frente. Luego las colocamos. Seleccionamos y alineamos al centro horizontal. Luego a esta le podemos cambiar color. Y ya está casi listo. Ahora, si quieres ponerle diseño, así como este, seleccionas la capa que quieres ponerle diseño, ya sea la de abajo o la de arriba. Lo seleccionas, te vienes a operaciones, apretas imprimir y cortar. Luego en el cuadro de colores, en vez de color le apretas pattern o diseño. Y ahí vas buscando tú el diseño que le quieres poner. Apreta editar si lo quieres más grande. Y así mismo podemos hacer con la siguiente capa. Esto es si quieres agregarle diseño. Ahora ya que lo tengas listo, lo seleccionas y le apretas aplanar. A la hora de ensamblarlo le vamos a poner pegamento hasta la mitad para dejar la otra mitad y poder insertarla en las páginas del libro. Así de fácil, ya elaboramos otra forma de marca páginas. Estos ya están listos para imprimir y cortarlos. Pero voy a pasar al siguiente marca páginas. Ese va a ser de esquina. Ahora te voy a mostrar a cómo elaborar los marca páginas de esquinas. Estos quedan también muy bonitos. Para esto, te recomiendo que descargues mis plantillas de mi blog, daisymultifacetica.com. Ahí te doy cuatro estilos diferentes para que tú escojas la plantilla que más te guste y agregarle el diseño que tú desees. Descárgalas de mi blog y luego las subes al Canvas de Cricut Design Space. Una vez las tengas acá, las desagrupas, le borras la marca de agua y escoge la que tú desees personalizar. Yo voy a personalizar esta. La voy a seleccionar y la voy a desagrupar. Voy a seleccionar estas líneas de acá. Me voy a ir a operaciones y en vez de corte básico, le voy a apretar Score. Y ahí están ya las líneas de doblez. Ahora podrías agregarle un fondo, así como este, o podrías agregarle imágenes individuales. Para agregarle fondo, podría seguir los pasos de los marca páginas anteriores que ya elaboramos. Ahora te voy a mostrar cómo agregarle imágenes individuales a esta plantilla. Yo por acá tengo las imágenes que quiero utilizar. Están un poquito grandes, pero les voy a cambiar el tamaño. Voy a utilizar esta. Voy a colocar esta por acá. La voy a poner arriba porque le voy a poner texto por aquí abajo. Ahora le voy a cambiar color a la plantilla de atrás. Creo que le voy a poner color blanco. Acá le voy a poner texto y también en la parte de atrás. Ahora lo voy a colocar acá y lo voy a curvar. Me vengo acá a la curva y lo voy a curvar hacia la izquierda. Ya está acá el texto curvo. La voy a seleccionar y la voy a rotar. Para agregarle texto por acá. Voy a volver a colocar acá las fresas. Y acá le voy a poner hecho por. Hecho con amor. Ahora voy a mover las líneas de doblez. Voy a seleccionar la plantilla con todo el diseño y le voy a apretar flatten. Y acá tenemos ya la plantilla lista. Ahora vamos a colocar las líneas de doblez. Si no las vemos, nos venimos a arreglar y las mandamos hacia el frente. Ahora, como el fondo era blanco, no se puede ver. Voy a insertar acá un rectángulo y lo voy a colocar en la parte de atrás para que tú puedas ver la plantilla. Ahí está la plantilla. Ahora vamos a agarrar las líneas de doblez y las vamos a alinear. Ahí está. Ya que está en alineada, movemos el fondo de atrás, seleccionamos la plantilla con el diseño junto con las líneas de doblez y nos venimos a donde dice attach o adjuntar. Ahí tenemos ya la plantilla lista para imprimirla y cortarla. Vamos a pasar al último marca páginas y este es el marca páginas de sobre. En este podríamos poner tiritas de cartón en blanco para hacer nuestras propias notas o insertar una de las notas también personalizadas. Ahora, para elaborar este marca páginas de sobre, vamos a tener que descargar la plantilla de mi blog, daisymultifacetica.com. Ahí en la misma página vas a encontrar dos plantillas, este estilo y este otro. Yo voy a personalizar este. Lo seleccionamos y apretamos acá para desagruparlo. Seleccionamos las líneas, nos venimos a operación y en vez de corte básico le vamos a poner score. Y vamos a tener acá las líneas de doblez. Ahora seleccionamos la plantilla y le cambiamos color. Nos venimos a operaciones. Yo le voy a poner color blanco. Ahora esta es la imagen que le voy a colocar. Se la voy a colocar acá encima, pero si no la vemos encima nos venimos a arreglar y la mandamos hacia el frente. Se la voy a poner un poquito grande, la quiero que se vea bastante acá. Esta es la parte de enfrente y esta es la parte de atrás. Si tú deseas puedes ponerle dibujos más pequeñitos. Acá en la parte de atrás le voy a poner texto. Que diga hecho con amor. En caso que sea un regalo. No tienes que ponerle texto atrás si no lo deseas. Ahora aquí también podrías ponerle texto. Pero no le voy a poner texto, le voy a poner acá. Le voy a poner unas fresas ahí. Ahora ya que hayamos terminado de colocarle las imágenes, vamos a mover las líneas de doblez y las vamos a poner a un lado. Luego seleccionamos la plantilla con los dibujos y le vamos a apretar aplanar. Voy a extender el rectángulo gris para que pueda ver la plantilla. Acá está. Luego colocamos las líneas de doblez. Si no las vemos, las mandamos hacia el frente. Y tratemos de alinearla lo mejor posible. Ahora seleccionamos esas dos capas y le apretamos a juntar. Le apretamos a donde está el clip. Miren, aquí tenemos ya la plantilla para elaborar el marca páginas de sobre. A esto le podríamos insertar notitas personalizadas, así como estas. O podrías ponerle un rectángulo de cartulina para poner tus propias notas, para escribir tus propias notas. Ahora que ya terminé de mostrarte a cómo elaborar cinco estilos diferentes de marca páginas para imprimir y cortar con Cricut, voy a proceder a imprimir y cortar. Y voy a imprimir estos diseños. Nos vamos a hacerlo. Continuar. Enviar a impresora. Seleccionar el impresor que vas a utilizar. Seleccionar la cantidad de copias que deseas. En este caso voy a dejar una. Seleccionar el bleed. Y seleccionar usar sistema de diálogo. Luego aprieta imprimir. Volver a seleccionar el impresor si se ha movido. Apretar preferencias. En los ajustes vamos a seleccionar impresión en foto. Y en tipo media, si estás utilizando papel fotográfico con lustre, vas a seleccionar papel fotográfico con lustre. Si estás utilizando cartulina imprimible mate, vas a seleccionar papel fotográfico mate. En calidad, seleccionemos calidad alta. Asegurémonos de seleccionar el tamaño de papel que vamos a utilizar. En este caso tamaño carta. Luego apretemos ok. E imprimir. Para imprimir mis marca páginas, a mí me gusta utilizar papel fotográfico con lustre de 61 libras de la marca Koala. También podrías utilizar cartulina imprimible mate. Coloca el papel fotográfico en la parte de atrás con el lado brilloso hacia el frente. Para imprimir mis marca páginas, yo utilizo mi impresora Canon Pixma Megatank a colores. Abajo en la descripción de este video te voy a dejar los enlaces de todos los productos y equipo utilizado en este tutorial. Ya que hayamos impreso, vamos a seleccionar el material que vamos a cortar. En este caso que he impreso en papel fotográfico, voy a seleccionar papel fotográfico. Si esa opción no está acá en tus favoritos, aprietas buscar todos los materiales y acá vas a encontrar el papel fotográfico. Si no lo encuentras, solo escríbelo. Aprietas la lupa y acá te va a salir. Ahora si lo quieres en tus favoritos, aprieta el banderín y ya te va a aparecer acá en la lista. Seleccionamos papel fotográfico y la presión se la vamos a dejar normal. Ahora acá en el paso número 3, vamos a editar la herramienta que vamos a utilizar para hacer los dobleces. Apretemos a donde dice Edit To. Si tienes la máquina Cricut Explore Air, puedes utilizar la Scoring Stylus. Ahora si tienes la Maker, podrías utilizar cualquiera de los dos. La Scoring Stylus o la rueda de doblez. Yo voy a seleccionar la rueda de doblez número 1 y aplicar. Ahora para cortar los marca páginas que no tienen doblez, es súper fácil. Solo selecciona el material y a cortarlo con la navaja de punta fina. Ahora nos vamos a la máquina a cortarlo. Coloca la impresión en la almohadilla tal y como lo muestra en la pantalla de tu computadora. Y como este corte va a necesitar líneas de doblez, vamos a colocar la herramienta de doblez primero. Si vas a utilizar las Scoring Stylus, la colocas en la abrazadera A. Y si vas a utilizar la rueda de doblez, la pones en la abrazadera B. Ya que haya terminado con los dobleces, te va a indicar que vuelvas a colocar la navaja de corte. Y listo. Acá lo tenemos ya cortado. Mira, ahí está la plantilla. Muy bonita. Ahora lo único que tenemos que hacer es hacer los dobleces y ensamblarla. Ahora para cortar los marca páginas simples sin doblez es súper fácil. No necesitamos colocar herramienta de doblez. Con la navaja de corte es suficiente. Ahora vamos a pasar a decorarlos. Estos simples no necesitan decoración, no necesitan de borla o lana. Estos no les hicimos agujero, pero así quedan muy bonitos. Ahora, para los que tienen agujero, los podríamos decorar con lana, con borlas o con tiritas de cuero. Podrías adquirir las borlas en Amazon o en una tienda de manualidades, pero si te gustaría elaborarlas, ahorita te voy a mostrar rápidamente cómo elaborar una borla. Para eso utilizo un pedazo de cartulina doblado por la mitad y enrollo la lana de esta manera. Y como ves, fue bien fácil elaborar una bonita borla. Para los marca páginas. Ahora se la vamos a colocar. Después de esto te voy a mostrar a cómo ensamblar los siguientes marca páginas. Vamos a comenzar con los que van arriba de la página. Para estos me gusta utilizar pegamento de cinta y esta solo se la coloco en la parte de arriba. Dejo la mitad libre para poderlos insertar en la parte de arriba del libro. Estos marca páginas quedan muy lindos. Estos son unos de mis favoritos y así quedan. Mira, muy hermosos. Realzan las páginas de los libros. Ahora voy a pasar a ensamblar los esquineros. Y por último, los sobres. Recuerda que puedes visitar mi blog para descargar todas estas plantillas gratis. Ahí vas a encontrar más de 20 plantillas gratis para poder elaborar marca páginas. Ya sea solo con cartulina o con imprimir y cortar de Cricut. Abajo en la descripción te voy a dejar el enlace de todas las plantillas gratis. Así como también el de todos los productos utilizados en este tutorial. ¡Suscríbete al canal! Y acá tenemos los cinco estilos de marca páginas elaborados con la opción de imprimir y cortar de Cricut. Quedan muy hermosos. Tú puedes hacer el que más se ajuste a tus necesidades. Si no tienes impresora, te invito a que veas mi tutorial anterior. Ahí te muestro cinco formas diferentes de cómo elaborar marca páginas sin impresora. Espero que hayas disfrutado de este tutorial y sobre todo que haya sido de ayuda para ti. Recuerda que abajo en la descripción de este video te he dejado los enlaces de todos los productos y materiales utilizados en este tutorial. Si te ha gustado este tutorial, te invito a que apoyes mi canal suscribiéndote, dándole like, comentando y también apretando la campana de notificaciones. Gracias por tu visita y nos vemos en mi próximo tutorial.